¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Painfury y como estáis viendo una vez más en el canal de TGN en español con The Sony de FGH2 Un juego retro en miércoles retro TGN Como ya sabéis, este juego de la Sega Master System fue una flipada cuando salió porque lo sacaron después del 1, claro está, porque es el 2 Pero fue alucinante, ¿vale? Mejoraron muchísimas cosas, ahora puedes tener un acompañante, etcétera, etcétera Antes que nada quiero decir a todos los que han dejado like en el vídeo anterior y han dejado un comentario, los voy a saludar, ¿vale? Alexaurus, un saludito Pandironplay, un saludito Manuel Hermoso, Milia, El Sótano de Alicia, Bomba 2019 Fabián Zabala, Pokecraft, César y Ángeles Moreno Ortiz Gracias por comentar en el vídeo anterior Un saludo para vosotros y vamos a comenzar con el gameplay, ¿vale? A ver qué os parece este Sony de FGH2 Vamos allá, chicos Bien, primera parte A ver, aquí Player Underground, zona 1 Bien A ver qué tal se nos da la zona 1 Oh, oh, oh Tranquilo Vale Vale No puedo pasar por las paredes, ¿no? Vale, por lo que veo no One moment Que yo ponga todo esto bien Vale A ver Por aquí no puedo subir ya Vale, me lleva aquí, bien Uy, 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 uy ¿Dónde me llevará esto? Espero que no me haga ningún daño Voy bien Perfecto Tranquilo Porque Por aquí sale lava Y no quiero que la lava Me reviente Le voy a quitar volumen Para que no me reviente tampoco Los oídos Corre Faltando bien Ya sabéis que tenemos que coger 100 aritos Para que nos den una vida Ahí está Vamos Bien De aquí no sale lava Así que nos vamos Corre Corre, compañero Ay, 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 coge esto Móntate Oh Uy Este es muy interesante Pero arriba no voy a llegar Vale Y si arriba no llego me he caído la lava, ¿no? Eh Vamos a ver ¿Qué puedo hacer yo por aquí? Ahí no llego, ¿no? Vale A esta zona Tengo que llegar Vale, perfecto Madre mía Te pone complicado cuando no llegas, ¿eh? Vale Y ahora Allí Perfecto ¡Ay! Sí, nena Perfecto Primera vez que nos hemos pasado este nivel ¿Vale? Para que veáis que no me pongo a practicar ni nada No sé nada Venga, dame puntitos Dame puntitos Tenemos tres vidas Genial Zona 2 Bien Wow Vale Y ahora aquí Vale Es que no sé dónde caigo ¡Ay, maldito! Dame esto que es mío Dámelo, dámelo, dámelo Se fue Hmm Eso ocurre Por no saber dónde te metes Cuando desaparece aquí Es porque quizás Vale No hay nada Esto Son aritos para mí A ver, a ver, a ver, a ver A ver que yo vea Y yo como por ahí A ver A ver que yo vea esto Ahora sí Hombre, algo me acuerdo, ¿eh? Algo recuerdo Pero esto Ahora voy a tener que hacer aquí Vamos Llega, 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 llega Vamos No va a llegar No va a llegar Vamos No, no se puede romper Vale Genial Pues nos vamos Arriba A ver si sube Sube, compañero Bien Arribita Se ha quedado Se ha quedado ahí por lo que veo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale Arriba hay algo Pero no lo he visto que es O si puedo subir o no Por ahora Voy bien No sé qué es lo que hay delante Vale, ahí hay fuego ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí hay fuego Compañero Y aquí también Y no sé Vale, tengo que ir aquí Facilito los primeros niveles, ¿eh? Si algún nivel queréis que lo Que lo repita O que siga con los niveles Me lo podéis decir, ¿vale? Vale Perfecto Corre, compañero Corre Que te pincha esto ¡Uh! Buena Segundo nivel ¡Dame una vida! Siempre me sale el malote No sé por qué No sé por qué me sale siempre el malote Compañeros Genial Vamos bien Vamos bien, chicos Nivel 3 Zona 3 Perfecto A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal la zona 3? Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Esto se debería de romper, ¿no? Vamos, si me tiro a la lava estoy muerto Yo por aquí no puedo bajar ¡Por aquí no puedo bajar! ¡Epa! A ver, si esto lo puedo romper No Has muerto, Fury Por no practicar Esto ocurre por hacerlo todo en directo Vale A ver ahora Esto todo bien Esto todo bien por aquí Oh my god Oh my god Zona 3 Interesante Interesante Y si voy sin el carrito Yo creo que debo de montarme, ¿no? Es obligado Es obligado Vale, perfecto Oh, oh Parece que Que Dios me ha dicho Fury, por aquí Tranquilo que me queda una vida Y no quiero perder Las moneditas que tenga O lo que me quede de vida Tranquilo Oh Y ahora es que hay ahí No sé si acaso Voy a coger ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! El malote El malote que me ha cogido El malote que me ha cogido Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar, creo, ¿eh? No, no, no La zona 3 Dímelo, por favor Que me he quedado sin moneda Claro Solamente hay 3 vidas Y aparece en la 1 Y aparece en la 1 Chicos, esto ocurre, ¿vale? Esto ocurre Cuando no has practicado anteriormente A mí siempre me gusta hacerlo todo A la primera, ¿vale? Si me pongo a practicarlo No podemos tener las reacciones Podría practicar Y hacer 5 o 10 niveles Con 3 vidas Pero yo creo que lo bonito Es hacer esto, ¿vale? No saber de qué va el juego Cuando tú estás en tu casa Te compras el juego Te lo han regalado tus padres En navidades Lo que sea Pones el juego Y dices ¡Ay! Que me han matado las 3 veces En una zona Donde no quería morir Pues eso es lo que quiero yo Transmitir, ¿vale? Realidad Realismo Que se vean las reacciones Pues nada, chicos 3 vidas He muerto Podría seguir Pero yo creo Que me podéis decir vosotros En los comentarios Si queréis que siga el juego Si queréis que el gameplay Dure 20 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos Una hora Si lo veis completo Y... Decidme en los comentarios Qué opináis, ¿vale? Sé que poquita gente Llegará al final Porque no sé Por qué no comentáis Porque es totalmente gratuito Igual que dejar un like Pero bueno Os espero en el siguiente vídeo Ya sabéis Estoy a vuestra disposición En los comentarios A ver qué opináis Si queréis que siga con este juego Con el 1 O... O... O con otro juego ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo No olvidaros No olvidaros De suscribiros al canal Activar la campanita De notificaciones Y suscribiros Y activar la campanita Es todo en conjunto ¿Vale? Le dais al botón suscribirse Y le dais a la campanita Para cuando subamos un vídeo Os aparezca en la feed O en vuestras notificaciones Todo en la descripción Twitter, Facebook E Instagram Para seguirnos Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!